Muy buenas tardes amigos y bienvenidos otro día más, hoy un lunes por la tarde, principios de año del 2023 y tengo una entrevista para mí muy esperada. Vais a decir, siempre es una entrevista especial, siempre tienes algo que contar, Jesús, siempre dices que la entrevista siguiente es mejor que la anterior, pero es una persona, bueno, no tengo que decir nada de la siguiente persona, le conocéis muchos, es un luchador nato a lo largo de los años, conozco, por no decir, sé de muy pocas, por no decir casi ninguna manifestación en la que no haya estado, ya sea Madrid, seguramente haya estado en Sevilla, ahora nos dirá él, si ha estado en Valencia, si ha estado en Barcelona, es del norte, está en Cataluña y es un papá que ha contagiado con su entusiasmo, a veces, como bien sabemos, yo no soy santo de devoción de nadie, este hombre tampoco, pero sí se ha hecho con el cariño de una gran parte de los que formamos la lucha contra la ideología de género, contra las denuncias falsas, contra el secuestro de nuestros hijos y sobre todo con la forma de mandeter, la alineación parental, en fin, con todo lo que conocemos que se nos hace a los padres hoy en día en los procesos de separación, un guaricustor y demás. Este hombre tiene un legado a sus espaldas impresionante, aunque le veáis así que va muy humilde, es un guerrero. He tenido el placer de poder conocerlo a lo largo de los años, hablar con él, una vez es un poco más tenso, otro menos, pero es lo que tienen las personas, que sobre todo es de Madrid. Es un tío muy sencillo, pero he conocido hace muy poquito, y cuando digo poquito es menos de un año, a pesar de que es un tío de los veteranos, el calvario que ha vivido. O sea, vais a ver a lo largo de la entrevista cosas que, mira, ya se me ponen los pelos de punta, el drama que viví un padre en España. Da igual que esté en Barcelona, que en Sevilla, que en Valencia, en Galicia. Por fin, ya he visto algunas entrevistas suyas, tiene una gran letrada actualmente, ha tenido tanto a Giovanna Carril, que creo que sigue, actualmente tiene a Manuela, una abogada en TikTok, y, bueno, pues quiero dar paso sin más al que para mí considero un gran luchador, una persona que nos puede enseñar mucho y algo, sobre todo, que es que nosotros podemos aprender de él. Gracias a su interesa, le tengo esta tarde aquí hoy desde Barcelona a nuestro amigo Fermín Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo siempre digo que soy uno más, ¿vale? O sea, esto no se trata de que haya mejores padres y mejores luchadores. Uno más, ¿vale? Uno más como tantos que, bueno, a lo largo de los años, pues estamos sufriendo el estado privado de nuestros hijos, ¿vale? Unos abandonan porque lo ven imposible, otros porque consiguen sus metas, y otros, pues bueno, que seguimos aquí luchando porque ni hemos conseguido nuestras metas, ni vamos a dejar de luchar, ¿vale? Porque cada granito de arena que pongamos, cada padre y cada abuela, que hay muchas, de alguna manera damos apoyo a mucha gente, ¿vale? Yo siempre he dicho que más o menos estaré en esta lucha, ¿vale? Ahora, por desgracia, pues estoy implicado y he estado implicado muchos años, ¿vale? Pero que mi lucha no acaba aquí. O sea, yo tengo una niña, por suerte o por desgracia, no tengo un niño que en el futuro no se verá perjudicado por esta ley, ¿no? Pero que yo creo que el apoyo, a veces, una persona que te escuche, alguien que te aconseje de tus malas experiencias, pues te ayuda mucho, ¿vale? O sea, el verte que no estás solo, el verte que no eres el bicho raro, porque nos miran como bichos raros. ¡Ostras! ¡Ese padre! Y solamente fuera bichos raros. Hay gente que nos mira como si fuéramos terroristas de Al Qaeda, ¿no? Claro, o sea, te miran como diciendo, ¡Ostras! ¿Qué habrá hecho ese padre para que no le dejen ver a su hija? Y yo lo único que he hecho es luchar por ser padre. Yo dejé de ver a mi hija con seis añitos, ahora va a ser este año doce, y bueno, está alienada 100% por la madre. O sea, una niña que tenía pasión por mí, yo pudo sacar fotos y vídeos de cuando tenía cinco años y tenía pasión por su padre, y yo ahora oigo decir que no quiere verte y que me dejes en paz, pues te rompe el corazón, ¿vale? Pero... Te adelantas, porque me estás contando cosas que yo te quiero preguntar para que poquito a poco vayamos degranando, porque Fermín tiene lengua para hacer 30 Biblias. En primer lugar, me gustaría, como ya sé que eres un tío súper humilde, soy uno más, pero me gustaría que definieras para la gente que ya te conocemos, pero para los que no, que en primer lugar nos definas quién es Fermín. Bueno, pues Fermín es un papá de tantos, que llega un momento en que el amor, por parte, nada más atrás de mí o de su... de mi mujer, se acaba. Yo me separo, intento... bueno, dejé mi casa a mi mujer, había dos coches, el mejor para ella, bueno, intentar, pues, guiar por el bien de una niña, porque yo me separaba de mi mujer, no de mi hija, ¿vale? Y, bueno, cuando ella se autoproclama una custodia exclusiva de ella, yo no estoy conforme, y al empezar los trámites para luchar por que mi hija tuviera a un padre al mismo tiempo que a su madre, pues, empiezan las denuncias. Bueno, llevo seis años luchando, tengo, parece que son 14 o 15 denuncias por violencia de género, gracias a Dios, no he salido condenado ninguna, no he firmado ninguna conformidad, ¿vale? Pero que bueno, que, o sea, ahora lo veo muy claro, en su momento cuando empiecen esta lucha, pues, como todo, empiezas a estar desampado, no sabes lo que hacer, no sabes dónde ir, y, bueno, ahora, pues, de alguna manera, todo el mal que he vivido, pues, te hace aprender y, bueno, intentar, pues, ayudar a otros que se encuentran como yo, pues, a principio. ¿Podrías enumerarme si te es fácil? Porque a mí a veces cosas se me olvidan y esta semana, pues, estoy preparando, bueno, pues, una ponencia que tengo mañana. Va a ser para mí un reto muy duro, ya sabréis de qué va la historia. Es la primera vez, casi se puede decir que, fíjate tú, conseguir un sueño, sentarme ante lo que considero el terrorismo de género de este país y que por una puñetera vez no se escuchen. Para mí es una pasada, pero de la misma manera, a mí, al repasar esto, decía, ¿no?, me he enfrentado, he visto otra vez, todos los delitos a los que yo me enfrentaba. Hay cosas que se te olvidan, ¿no? Fermín, de la misma manera, no sé si eres capaz de enumerarme la cantidad de delitos que has ido viendo a lo largo de estos años en las diferentes denuncias que te han interpuesto. ¿Sabrías decirme cuántos delitos has tenido sobre tu cabeza pidiéndote pena de prisión de los que has salido libremente absuelto, has archivado la mayor parte de ellos? Bueno, es decir, resumiendo, has demostrado en 14 denuncias que eres inocente. ¿Cuántos tipos de delitos, a cuántos, te has enfrentado? Bueno, o sea, 14 no, el doble. Porque, o sea, todos los que he ganado los ha recurrido. O sea, me han jugado dos veces por la misma cosa, ¿vale? Pues yo qué sé, me han denunciado por acoso, por insultos, por robar las cosas de una casa cuando las había llevado ella y las tiene en el piso que está disfrutando, por robo de dinero, suplantación de identidad, ha firmado préstamos a mi nombre y que luego me lo reclaman a mí, multas de tráfico, me quitaron el carnet seis meses por acumulación de multas de exceso de velocidad de un coche que estaba a mi nombre y no le daba la gana de cambiarlo. Intentó contratar a un sicario para que me metieran droga en el coche para que me quitaran la custodia de mi hija, yo no sé. Pero también es un poco que maltrato físico, psicología, injurias, calumnias, amenazas... El corte del feminista, entiendo, ¿no? Sí, sí, o sea, de todo tipo, menos hasta ahora que haya abusado de mi hija, lo demás, todo. O sea, que estamos en la misma línea tú y yo, menos la denuncia de abuso sexual, el resto de la colección la tenemos completa, tenemos el quinto. Sí, sí, o sea, son, o sea, a ver, por decirlo de alguna manera, es el mismo caso con diferentes protagonistas, son las pautas son las mismas. Bueno, tú me ganas, tú me ganas por siete denuncias, yo tuve siete, tú tienes catorce. Y hace poco escuché a Giovanna decir que tenía un cliente con sesenta denuncias. Hostias, es que yo he aguantado, ¿por qué he aguantado? Tú has aguantado, yo no sé si sería capaz de aguantar sesenta denuncias, Fermín. Es que no te queda otra, o sea, el problema de todo esto es que, o sea, a mí, por ejemplo, ahora el mes de noviembre me ha puesto tres. Dos el mismo fin de semana. Localiza abogada, localiza procurador, te asisten, te están. Todo eso vale dinero, ¿vale? Y luego, ¿qué consigues? Quedará suelto. A ella no se la persigue por denuncia falsa, ni por injurias, ni por nada. Entonces, de alguna manera, estás esperando a que el fin de semana te ponga otra, que piense mejor cómo hacerlo, o que busque algún testigo que diga lo mismo que dice ella, y otra vez a lo mismo. O sea, yo en las de febrero que me ha puesto en noviembre, yo sin haber hecho todavía entrado ninguna, han jugado ni nada, solo la declaración, ya me he gastado más de dos mil euros. O sea, yo desde que empecé hasta ahora, pues yo qué sé, cuarenta o cincuenta mil euros. O sea, Giovanna ha sido mi quinta abogada, ahora tengo a Giovanna, a Manuela, yo a la que me lleva un tema de un banco, o sea, tengo tres. Pero bueno, antes que esas tres últimas que tengo, he tenido cinco más. Y a eso, pues, suma procuradores, y bueno, en fin. Si yo te pregunto, Fermín, por algo que espero que te produzca una risa, aunque sea irónica, si yo te pregunto por una cosa que dicen, este tipo de sinvergüenzas, el 0,01 a ti que se te viene, el alcohol de una cerveza, el 0,2% de porcentaje de velocidad que puede ser en un coche, en un caso como el tuyo, como el mío, 0,01 para ti, ¿qué significa? Para mí significa mentira, y o sea, yo solo, yo solo, sin contar con nadie más, o sea, una persona, yo ya supero el 0,01, o sea, yo tengo pues ya un 0,07, yo solo, uno más, un padre de Barcelona, ¿cuántos habrá en Barcelona que no hayan tenido 2, 3, 4, o como tú dices, hasta 60? Hasta 60. Lo que pasa, que como eso no se investiga, y llevarlo a cabo supone dinero, tiempo, paciencia, yo tengo a trámite una denuncia falsa, donde ella está implicada como denuncia falsa, donde se autolesionó, mientras que yo estaba en el calabojo, pero bueno, eso fue en el 2016, tengo el juicio ahora, el 16 de febrero, o sea, lo tuve que recurrir tres veces a la audiencia, y bueno, se sienta en el banquillo como acusado, como denuncia falsa, pero claro. Aprovechando que tengo un tío como tú hoy, que además, me encanta, porque no tienes pelos en la lengua, quiero que seas sincero, porque además, bueno, pues no se has escondido nunca de lo que piensas, que más o menos vas en la línea que voy yo, que lo que pienso lo digo, le siente mal a quien le siente, ¿cuántas vidas crees que han costado tantas cientos de miles de denuncias falsas? Yo qué sé, yo creo que son muchas, ¿vale? Porque, por suerte, como estamos metidos en esto, pues más o menos nos llegan, ¿no? Los casos de compañeros, o sea, yo así a grosso modo, conocidos míos, creo que hay cinco o seis, ¿vale? Conocidos míos de que han estado o han coincidido conmigo en alguna manifestación, pero claro, el entorno de Fermín solamente tiene siete personas, siete papás, siete tíos que han luchado con más cojones que todos los ovarios del Ministerio de Igualdad y que no han resistido, por desgracia, no han tenido quizá la ayuda, no lo sé, la suerte que hemos tenido tanto Fermín como yo y que no han resistido y les ha costado la vida. Cinco. Fermín, un tío normal, como dice él, uno más, cinco padres que conocen su entorno, con cinco denuncias, supongo, o siete o cincuenta, que le ha costado la vida a personas. ¿Qué hacemos con esto? Ya, pero el problema es que esto es como lo de las denuncias falsas. Esto no interesa que se destape, esto no entra en ninguna estadística. Aquí solo entran cuando un hombre agrede a una mujer. Entonces, sí, salen todos los medios de ese padre, que locos los hay, tanto hombres como mujeres, como padres como madres, ¿vale? Pero cuando el caso es de un hombre, de ese hombre sabemos lo que comió el día de antes, lo que desayunó todo el mes, en qué trabaja, lo que hace, lo que no hace, de todo. En cambio, pues, en casos de, como la niña de Olivia, que fue asesinada por su madre, nos dan una pincelada, porque es algo muy gordo y no se puede tapar, ¿vale? Pero ahí se ha quedado tanto como Olivia, como el pececillo y muchos otros más que han quedado por ahí, ¿vale? Esos niños son víctimas de segunda, porque esos niños no tendrán nunca un minuto de silencio, ni esos padres tendrán una ayuda económica, como puede ser si fuese al revés, una mujer, una mujer tendrá ayudas. O sea, de hecho, un niño huérfano de padre, cobra mucho menos que un niño con una madre. Le falta, o sea, tanto un padre como una madre, deberían valer lo mismo, y ese niño debería cobrar lo mismo. Pues hasta ahí, hay diferencia. O sea, la igualdad es una desigualdad que nos quieren hacer o nos quieren vender. Está muy, muy ingeniada, pero... Hayendo a colación algo que tú has pasado así un poco como una brisa, el otro día lo vi en un vídeo tanto del murciano cabronado como de Infoblogger y, bueno, varios youtubers, creo que también lo trata Inocente Duque y algún otro más. La indigencia mental de los gobiernos y de los supuestos periodistas que cuentan mentiras con dinero público, no sé si has escuchado a la señora Susana Griso, entre otras, a Ana Rosa Quintana, preguntar en varias ocasiones si la madre que ha matado a su hija o, por ejemplo, en este caso, el terrorista yihadista que ha cortado en varios trozos o que ha matado con un cuchillo de grandes dimensiones al párroco en Algeciras, lo primero que han dicho es si pudiera ser que este hombre tuviera algún trastorno mental y que a lo mejor pudiera haber acudido a la iglesia, no le dirían ayuda y por venganza este párroco ha fallecido, no ha sido asesinado, ¿vale? Yo me pregunto cuántas Susanas Gris o si cuántas Ana Rosa Quintana preguntan si el hombre, tras haber perdido su casa, haber salido con una mano en el ente atrás, haber perdido a su hijo, perdido su sueldo, su dignidad, su hombría, su honor por una denuncia o cinco o catorce como tiene Fermín o siete que tengo yo, ¿alguna vez tú crees que algún periodista en un momento de enajenación mental nuestra puede preguntarse si este hombre estaba sometido a una presión tan brutal que ante no ver a su hijo durante diez años o trece años he estado yo, tu hija, no sé cuántos yo, pero también creo que otro montón, ¿cuántos padres crees que sometidos a una presión tan brutal sin ayuda de nadie pueden verse empujados a hacer una barbaridad o quitarse del medio? ¿Tú crees que la sociedad está preparada para saber lo que vive una persona como tú o como yo? Esto, como dice el compañero, solo se sabe cuando te pita la vispa, ¿vale? El problema de todo esto es que cuando es el hombre nadie se puede parar a pensar o nadie de estos periodistas o de estos medios que dan esta publicidad, ¿vale? Se puede llegar a pensar de que ese hombre no mata por el hecho de ser hombre o por esa mujer, ¿vale? O sea, mata por una situación de cosas, por un cúmulo de eso que no está bien porque yo creo que eso es llegar a lo último. Pero cuando te ves sin trabajo, sin casa, a lo mejor sin qué comer, sin tus hijos, ¿qué te queda en la vida? No te queda nada. Entonces, es muy fácil que si no rehaces tu vida, no encuentras ahí que te da apoyo, algo, una luz que te haga decir, pues merezco seguir viviendo o merezco seguir luchando, o sea, hay mucha gente que puede perder los estribos, o sea, puede suicidarse o puede cometer locura, pero que eso, cuando es un hombre, nadie se lo plantea, nadie. O sea, si es una mujer, sí, rápidamente, ostras, es que claro, esa mujer ha hecho lo que ha hecho por las amenazas del padre o por las situaciones que está viviendo, pero si es al revés, esas amenazas y esas situaciones no son las mismas. Fermín, vamos a entrar ya de lleno en tu caso porque me lo has puesto en bandeja en una de las cosas que tú has manifestado, en uno de los supuestos delitos por los que se te ha denunciado o de los que te ha visto implicados y es nada más y nada menos antes del tema de violencia de género de denuncias es que tu expareja ha solicitado préstamos bancarios a tu nombre que al final te han terminado reclamándote a ti. Supongo que eso está tipificado en el código penal como, bueno, algo que tú ya sabes que es hacerse pasar por ti, firmar documentos bancarios falsificando tu firma ¿cómo es posible que un banco permita que un ex cónyuge llegue a una sucursal no sé si de manera online o de manera presencial y solicite un préstamo que se te imputa a ti? Supongo que eso ¿se puede considerar como un maltrato psicológico a tu parte o un maltrato económico? A ver, de hecho, lo mío fue su plantación de identidad ¿vale? Ella no firmó como mi ex mujer ¿vale? Con su nombre firmó con mi nombre Fernández Fernández acepta este préstamo entonces ¿qué pasa? Con el tiempo pues me lo empiezan a reclamar y bueno pues yo hago un paripatizador de esos donde se me verifican las letras donde se ve que esas letras no son mías y bueno seguimos tirando tirando de los hilos y resulta que dicen que ese dinero está ingresado en mi cuenta bancaria y en mi cuenta bancaria no hay ese ingreso porque resulta que mi ex mujer ese dinero automáticamente lo pidió una entidad a la misma que ella debía dinero y lo que hizo fue cancelar su deuda Entonces, bueno me pidió dinero y trabajo pero pude demostrar que yo había pedido ese dinero ni a mí me lo habían dado ni yo me lo había gastado ¿vale? Le había suelto de la deuda y de todo y entonces pues intenté denunciar por su plantación de identidad ¿qué pasó? Que ya había prescrito o sea yo pensaba que estas cosas no prescribían pero como hacía más de cinco años prescribió y no pude denunciar ni así por la deuda Curioso no solamente se queda aquí la señora sino que también como dices tú se queda con un vehículo que no te refieras su nombre porque está el tuyo en bienes gananciales entiendo yo en separación de bienes como estabais y se queda como has dicho anteriormente con un vehículo el mejor vehículo que hay en la familia se lo queda a ella porque tú decides que así sea por el bienestar de tu hija resulta que al no cambiar el vehículo de nombre pues te enfrentas a numerosas denuncias por exceso de velocidad que no sé si alguno incurriría en retirada de puntos o incluso una sanción tan sumamente grave de enfrentarte a lo mejor a la retirada de carnet supongo que vas por la misma vía las notificaciones llegaban a la casa conyugal ella no te notifica que tienes multas por tanto no recurres por tanto te meten un 20% de recargo incluso se te puede llegar a embargar la nómina por impago de esas multas retiradas del Ayuntamiento de Barcelona aporta lo que quieras porque es que yo estoy alucinando no a ver o sea de hecho como tú me dices me embargaron la nómina por el acumulado de las multas pero claro como había alguna deceso de velocidad me retiraron el carnet seis meses donde yo no pude alegar nada porque como las multas llegaban a la casa conyugal tienes un tiempo para recurrirlas y decir pues quién era el conductor pero a mi mujer no le interesaba ni un día me paran y me dicen que me retiraban el carnet seis meses tuve que volver a examinarme en fin y estar seis meses sin carnet no pude demostrar nada porque los avisos llegaban a mi casa conyugal como tú bien dices a ella no le interesaba que yo me enterara de esas multas y seis meses sin carnet te voy a hacer una pregunta sencilla porque para mí sí lo eres ¿consideras que eres una víctima de maltrato? es decir ¿se te puede considerar un hombre maltratado física y psicológicamente? pues yo creo que sí o sea a ver yo puedo decir que por ejemplo si fuese yo el conductor de ese vehículo que cedía las velocidades y que me quitaban el carnet pues bueno malo hecho pecho y uno tiene que ser consecuente de lo que hace yo no conducía ese coche yo no pedí ese préstamo de hecho cuando pude entrar en mi casa que no tuve la opción de poder hacerme con ella ¿vale? porque era una casa que de alguna manera tenía un valor sentimental para mí que estaba a la hora de mi hermano me la había hecho en un terreno que veían dos mis padres y ella no quiso acceder a nada y prefirió que se la quedara al banco pues cuando yo pude acceder a esa casa que ya estaba en periodo de embargo metió un ocupa en casa o sea que hablando con el vecino que casualmente es mi hermano le dijo que él estaba metido allí porque la duña le había ofrecido dinero para meterse allí para poderle y hacerle la vida imposible a su querido todo eso lo tengo grabado ¿vale? eso también se dilució me llegó a denunciar una vez que yo me pude meter en mi casa conforme yo me había llevado todo eso una casa de 250 metros pues en un fin de semana había vaciado la casa incluso me había llevado los cables y había dejado a una madre y a una menor sin los bienes básicos yo cuando entré en esa casa que fue entrar para cambiar nada más que las cerraduras porque había ocupas y bueno y eso ya había contratado un detective que cercionó que hacía más de un año que no vivía en esa casa en esa calle pues habrá 15 vecinos los 15 vecinos fueron a declarar a mi favor conforme vieron furgonetas durante un periodo de 3-4 meses vaciar la casa por completo y bueno incluso me llegó a decir que había dejado una casa una caja con dinero entonces bueno en ese momento cuando tuvimos el juicio la jueza le preguntó si ya trabajaba decía que no a través de las pruebas que yo presenté que lo he demostrado que ya no vivía allí y la jueza le dijo que cómo podía ser que una mujer sin trabajo y en una casa que hacía más de un año que no convivía o que no vivía tuviese una caja con 2.500 euros ¿vale? también quería suerte de todo eso pero bueno o sea ha sido una detrás de otra y o sea y no es que aquello haya quedado en el pasado es que hace dos meses tres más porque tengo una custodia compartida desde hace un año y medio la cual incumple como ha incumplido los puntos de encuentro como ha incumplido todo lo que o sea yo llevo 5 años sin ver a mi hija ¿vale? debido a que lleva 5 años cuando llevaba 4 pues le preguntaron a la madre que cómo podía ser si ella estaba facilitando que la niña conviviera con su padre que hiciera 5 años que no vea a su padre que cómo podía ser si ella estaba facilitando la relación con el padre que incumpliera el punto de encuentro y bueno me dieron una custodia compartida salí muy contento estoy igual o sea como ahora me dicen que porque de hecho ella ahora está incurriendo un delito penal porque está incurriendo la presidencia y de hecho incluso han avisado que puede llegar a perder la custodia total de la niña me la pueden dar a mí y yo pregunto a ingresar en prisión por sustracción de menores y desobediencia de mandamiento judicial bueno eso ya se verá pero bueno que yo lo que pregunto es que vale perfecto ahora la condenan me dan la custodia absoluta de mi hija y la vuelve a incumplir y volvemos otra vez a seguir a seguir porque o sea estas tres últimas que me ha puesto yo me presento en el colegio los días que tengo que ir a recogerla me denuncia por acoso vale porque dice que yo voy al colegio y la increpo y bueno le llamo hija de fruta y se lo digo flojito ya lo oído y bueno me denuncia por acoso vale lo que pasa es que bueno yo no voy al colegio porque sí voy con mis papeles a la mano de los días que yo tengo que recoger a mi hija y los días que no voy a recogerla voy a ir vale porque de hecho en una de las noticias que me ha puesto me ha dicho que yo me he desentendido de mi hija que yo no iba a recogerla al colegio y bueno que no me había despreocupado durante cinco años porque bueno yo a través del colegio estoy informado o en fin ahora el colegio pues de alguna manera algo mejor porque la cambió así la información de colegio y a través de bueno seguir luchando y luchando y luchando y estar ahí pues bueno las cosas han cambiado un poco pero bueno sacaban a mi hija por la puerta de atrás para que no viera el padre el señor director decía que lo hacía para un bien superior de la menor y bueno fue despoltada por el patio una hora en el tiempo de la escuadra en fin un calvario para la niña y para mi padre que siempre voy a acompañar de mi padre que es su abuelo y bueno yo posiblemente duraré 10 años más y si no pasará 20 pero a lo mejor su abuelo no dura 20 años más y bueno que tenga que irse con esa pena de que no puede ver a su nieta por el simple hecho de que la madre no se lo deja ver porque aquí no es que el padre sea malo porque yo puedo podría entender que he sido un mal padre que no lo he sido ¿vale? puedo haber sido una mala pareja un mal compañero ¿vale? pero nunca un mal padre y aún así el acuerdo tampoco lo veo o sea todo lo que es la familia paterna tíos tías primas sobrinas o sea nadie tiene contacto porque la madre lo impide ¿cómo definirías muy brevemente la relación con tu hija? porque entiendo sabes que siempre se dice que las niñas tienen predilección por su padre ¿cómo ha sido la relación hasta que se rompe la pareja? ¿cómo ha sido la relación de tu hija contigo y de tu ya con tu hija? bueno yo pues bueno tenía pasión por mi hija y mi hija por mí ¿vale? de hecho cuando se adjudicó esa custodia que se la adjudicó ella de hecho como yo no quise firmar eso me amenazó de que si no firmaba eso me dejaría de ver a mi hija ¿vale? entonces ahí fue cuando empiezan los problemas pero hasta ahí perfecta o sea mi hija tenía pasión incluso por bueno llegaba algún fin de semana que cuando tenía que irse con la madre porque teníamos bueno un régimen amplio de visitas que yo no firmé ¿vale? pero que bueno que yo pensaba que eso iba a ser cuestión de meses y me pedí así dos años a partir de los dos años separado y con ese régimen que tenía más o menos bien bueno empezaba a ponerme denuncias a ponerme denuncias y como lo iba perdiendo todo pues hasta que un día no vas a ver más a tu hija hasta el día de hoy casi siete años ya sin tener ningún tipo de contacto con mi hija ni whatsapp ni teléfono me tiene bloqueado por todos los lados y bueno ¿qué sientes? es que esta pregunta es sencilla pero es que se me revuelve el alma ¿qué sientes la primera vez que ves a tu hija en el punto de encuentro tras dos años sin verla? como yo defino a estos niños tan pequeñitos es cuando te sientes en el punto de encuentro y ves a un cachito de cielo muy chiquitita porque tendría que tener muy poquitos años ¿no? que tendría cuatro o cinco 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 añitos y su único comportamiento fue mirada al suelo Fermín ¿qué sientes en ese momento? mira yo en la primera visita que tuve en el punto de encuentro después de casi tres años sin ver a mi hija yo tenía pues una visita semanal dos horas ¿vale? en teoría ahora sé que eso creo que está prohibido que debe ser una hora solo pero bueno yo tenía dos un día a la semana en el primer día que yo fui al punto de encuentro en dos horas se sentó en un sofá que había delante mío miró al suelo y no levantó la mirada durante dos horas pero ya no la levantó al padre no la levantó ni a la psicóloga que intentaba interactuar con ella y nada o sea yo aguanté el tipo como pude pero cuando se fue rompí a llorar y se me ocurrió decir que ese trozo de carne no era mi hija ¿vale? porque para mí en ese momento era un trozo de carne o sea esa niña no era la niña que yo había dejado hace tres años bueno pues eso lo pusieron en mi primer informe el padre dice que ese trozo de carne no era su hija ¿vale? eso es la primera visita y bueno pues como siempre o sea llegas a los sitios y tienes que demostrar lo que eres ¿vale? cuando la madre no tiene que demostrar nada en la segunda visita pues ya interactuó un poco más y papeles y más papeles y más papeles y más papeles y bueno de alguna manera ya no era tan mal padre como pensaba en ella de hecho creo que fueron tres visitas nada más en la última me dijeron que la madre lo único que intentaba era dilatar y aprovecharse de la ley ¿vale? porque cada proceso o sea porque antes de llegar al primer punto de encuentro pasó o sea desde que yo tuve el punto de encuentro hasta que vi a mi hija casi un año y medio ¿vale? porque dio una dirección falsa no la localizaban tuvimos que denunciar que diera una dirección correcta la primera visita no se presentó tuvieron que avisar a la que tenía que presentarse o sea ha sido una detrás de otra intentando jugar pues con lo que lo único que les beneficia el tiempo ¿vale? yo llevo seis años sin ver a mi hija está alienada por parte de la madre 100% o sea a la niña le preguntan que ahora ya es un poco más grande y ya dice que no quiere verme porque ha sido malo ¿vale? en alguna en algún juicio porque yo no la he presentado nunca pero la madre la ha presentado parece que han sido tres veces cuando la presentó la primera vez la esposa le preguntó que por qué no quería ver a su padre y dijo que porque era malo y dice ¿tú cómo sabes que es malo? porque mi madre me ha dicho que no voy a decir que es malo ahora pues bueno en la última que fue con nueve añitos pues ya decía que que era malo que cuando era pequeñita cuando tenía tres años su padre hacía cosas y entonces la esposa le preguntó que cómo se iba a acordar ella de cuando tenía tres añitos y bueno ahora la niña pues bueno no quiere verme yo no le he hecho la culpa a ella pero bueno se le parte el corazón que una hija te diga papá déjame en paz no olvídame ¿vale? cuando yo le he hecho ha sido luchar seguir luchando y bueno pues a lo mejor no hago bien no hago lo más correcto ¿vale? pero mi hija no podrá decir nunca que su padre no ha estado ni la puerta del colegio o que su padre no ha estado felicitando un día su cumpleaños porque me ha llegado hice un vídeo e incluso llegó a ella a través de un sobrino y me quiso denunciar también por eso porque publicaba la foto de mi hija felicitándola entonces pues bueno yo creo que algún día o espero que el día de su boda me invite para decirle papá tienes que pagar la mitad del convite porque hay gente que me dice que no Fermín la niña no tiene culpa no tiene culpa pero cuando ya está de esa manera de que tu padre es un borracho tu padre es un drogadicto tu padre quiere meter a la mamá en la cárcel pues claro los niños son supervivientes y bueno llega un momento que como no pueden optar a ver la otra versión pues se cree lo que le dice la madre yo ahí de Fermín si sabes un poco bueno sabes porque ahora has visto un poco como como he difundido siempre en mi caso los niños son víctimas indudablemente pero yo mi forma de pensar es que cuando un niño ya sabe que meter las manos en un enchufe no es bueno cuando meter la mano dentro de una puerta y un marco no es bueno porque no le beneficia insultar a su padre por algo que no ha vivido y que le han contado tampoco es bueno son víctimas pero a veces también son responsables de lo que ellos mismos quieren llegar a creerse y difundir una mentira cien veces al final se convierte en una verdad en sus mentes pero los niños supongo que tu hija ya tiene ¿cuántos años? ahora tiene once este año ahora doce y es lo que hablábamos antes con doce años ya se le puede escuchar en un juzgado hasta ahora no y a ver a no ser que sea algo muy grave pero que es lo que busca en mi caso su madre o sea que llegue el momento en que la niña tenga voz y voto y de la manera que está pues decida no quiero ver a mi padre y ningún juez la va a obligar es como en cuanto tenga catorce años quince años a mí me quedan pues bueno me quedan tres añitos un par de añitos de lucha si puedo conseguir algo que yo creo que bueno pero bueno que es lo que he dicho siempre todo lo que esté en mi mano es fácil porque a ver no es fácil es complicado pero bueno yo puedo ir a una manifestación yo puedo pegarme diez horas sin dormir hacerme mil quinientos kilómetros yo puedo hacer muchas cosas pero cuando llegue el momento en ese que tengas que ver a tu hija que vas a tener que aguantar carros y carretas que puede ser mejor incluso pues o sea verla y decir o acusarte pues mi padre me ha tocado o decir que tu pareja actual porque yo he hecho mi vida tengo mi pareja que tu pareja actual le ha pegado entonces a veces que piensas que dices tanto señor luchando ¿para qué? el informe del EATAF también no solamente es EATAF sino que el EATAF admite en los informes que debido a la norma de conflictividad provocada por la madre que se os imputan los dos pero quien crea la conflictividad realmente es la madre quien denuncia violencia de género y quien aparta a la niña del padre es la madre o sea no puede haber conflictividad por ambas partes cuando lo único que hace es defenderse dice que ante la enorme conflictividad recomiendan la mediación de manera prorrogable pero es que además lo que me llama la atención y es que aquí me explota la cabeza es que a la página 5 segundo párrafo de la sentencia 207 barra 2021 del juego de primera instancia número 8 de Granoller estoy dando datos abro comillas que la niña narre situaciones de hostigamiento y violencia hacia del padre eso se tradujo en situaciones de temor de la niña contada por la propia niña la psicóloga mi pregunta ante todo esto es si hay violencia ¿por qué denuncia esos supuestos hechos ante la psicóloga una niña que se lo ha referido a su madre ¿cómo es que tu expareja no ha presentado denuncia ante comisaría con parte médico de lesiones? porque en esa referencia que hace la madre que se lo cuenta a la niña para que la niña se lo cuenta a la psicóloga lo que viene a decir es que tú maltratas a la niña y se lo refiere la psicóloga a la niña pero no hay ninguna denuncia ni parte médico de lesiones en ninguna comisaría ¿cómo es esto posible? bueno es el punto creo que es de servicios sociales yo ahí tengo y la psicóloga de servicios sociales dice que debido a lo que la niña narra o que narra la madre dicho por la niña ¿vale? que lo mejor que pueden hacer es que no vira al padre o sea y de hecho hacen un informe negativo donde el padre se mete unos polvos rosas por la nariz donde el padre es agresivo donde el padre coge a a su abuela materna bueno una serie de episodios y de cosas ¿vale? y la jueza me pregunta a mí en el juzgado que que si yo conozco a esa psicóloga y digo no digo yo a esa psicóloga fui a pedir ayuda cuando yo hago un mes sin ver a mi hija me dijeron que eso era un círculo que había unos pasos y hasta el día de hoy pues no he vuelto a saber nada de esa psicóloga o sea una psicóloga que sin llegar ni a verme pudo dictaminar de alguna manera decir que era lo que le convenía a la madre sin que siquiera hablar conmigo por teléfono porque es que yo no ni hablé ni me llegó a hacer una cita ni nada o sea tengo un informe negativo de una persona que no te conoce de una persona que no me conoce de hecho cuando yo me enteré de ese informe intenté contactar con esta psicóloga parece que se le ha tragado el mundo nadie conoce a esta psicóloga ya ha desaparecido ya no está allí ya no pues claro o sea esto es denunciable de hecho mi mujer no puede llevar a la niña a ningún tipo de psicólogo sin mi autorización y sin mi supervisión ¿vale? Ya bueno eso tengo que ser tengo que ser conocedor de ello ¿vale? para más Indri o sea una persona que no te conoce de nada hago un informe negativo no negativo o sea muy 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 negativo donde el padre se mete polvos rosas por la nariz o sea que incluso me llegó a decir ¿qué tipo de polvos rosas se metió usted por la nariz? digo pues no lo sé ¿a ver si va a ser esta Cristina? desconozco el color de los polvos y yo bueno o sea de hecho dije en los juzgados incluso intenté llegar a hacerlo ¿vale? lo que pasa es que la duración es de seis meses y bueno como los juicios pasan años pues tampoco me vale o sea me intenté hacer una prueba de drogadicción de alcoholemia pero me dijeron que no valía la pena porque o sea solo había una validez de seis meses y posiblemente tendría más de espera de un año pero que no tengo ningún problema ni lo tenía entonces ni lo tengo ahora al final este tipo de situaciones generan un ejército de personas que no tienen nada que perder y esa gente en democracia en el supuesto estado derecho son gente muy peligrosa porque lo han perdido todo y ya no tienen nada que perder yo siempre digo lo mismo algún día muchas de estas que no han hecho ni el huevo más que sacarnos el dinero enfrentarnos a procesos judiciales injustos van a pagar las consecuencias de manera muy grave porque tú eres una persona resuelta que te has sacrificado económicamente y emocionalmente has sufrido lo que no está escrito pero no todo el mundo tiene el poder que tienes tú o el poder que tengo yo no todo el mundo tiene la capacidad de controlarse de un entorno social o familiar que le estabilice y hay gente que pierde el control y eso está a punto de estallar pero vamos a correr un estúpido velo salta también la bomba Fermín en una parte en la que en la sentencia como he dicho anteriormente si no recuerdo mal es la 207 barra 2021 dice el técnico del EATAF y manifiesta por escrito la actitud de obstrucción de la madre es la única responsable del fracaso del punto de encuentro cuando comienza a dar fruto en el punto de encuentro la relación entre padre e hija según este mismo técnico la madre atención comienza con inputs negativos eso dice el propio técnico sobre la niña para quebrar de nuevo la relación entre padre e hija tu expareja manifiesta que no está de acuerdo con la condición de los informes y que ella colabora activamente en la relación entre padre e hija no solamente lo dice un juez sino que lo dice el informe del SATAF lo dice el informe del EATAF y lo dicen en resoluciones judiciales tócate los memores cuando además manifiestan que desde 2018 no ha comunicado al padre y lo dice ella en resolución judicial en sede judicial y así lo reconoce tan tranquilamente que no ha o sea colabora activamente con Fermín en que la niña tenga una buena relación con su padre pero resulta que ella reconoce que que no ha comunicado al padre ni el cambio de colegio ni el cambio de domicilio que además ni siquiera ha autorizado nunca judicialmente este cambio de colegio y que además tampoco ha comunicado el estado de la menor ni su salud ni su estado académico ni su evolución académica jamás pero dice que está en una situación muy activa de colaboración entre la relación entre el padre e hija ¿se puede ser más hipócrita? a ver si es que en el juicio de la custodia donde me dieron la custodia compartida progresiva o sea volvemos a lo mismo cuando yo tuve ese juicio llevaba por cuatro años sin ver a mi hija y ella decía que ella cooperaba e iba a cooperar en todo lo que hiciera para que la niña tuviera una buena relación con el padre y la jueza le dice pero a ver señora si ha incumplido los puntos de encuentro si ha incumplido la protección parental si ha incumplido todo lo que le han puesto ¿cómo pretende que yo me crea que usted está o sea si me puede explicar cómo puede este padre y estos abuelos llevar cinco años sin ver a su nieta si usted está cooperando como dice que coopera bueno de todos sus informes de todo eso que salió le dio una custodia compartida progresiva que incumplió el primer día que la madre incumplido además seguimos con más documentación Fermín porque hay una psicóloga que te debe de querer mucho y lo digo de manera irónica que dice que aporta un informe y ratifica su informe en plenario siendo la psicóloga Andrea S.G. psicóloga que dice que la niña presenta un trastorno de adaptabilidad cuando lleva cinco años sin verla que la niña muestra reticencias a reiniciar una relación contigo y claro la niña tiene un trastorno y dice la niña es que yo no quiero ir a mi padre y ahora yo le hago una pregunta te la hago a ti Fermín porque es de sentido común te estoy entrevistando a ti pero yo se la hago como si fueras tú esta Andrea S.G. señora psicóloga yo no sé si usted está colegiada o no si la niña manifiesta que quiere dejar de comer o que tiene la intención de volar como Superman con una toalla y se pone en la terraza y dice que quiere hacerlo ¿usted la dejaría? ¿usted permitiría que una niña con la edad de la hija de Fermín dejase de comer? porque la niña manifiesta yo no quiero comer yo no quiero ir a mi padre bueno esto es otra psicóloga funcionaria esto es la psicóloga de G. Smith de Puyé del Valles o sea otra funcionaria que dice eso ¿vale? pero para más Inri en uno de los últimos juicios que tuve la niña presenta o sea la madre presenta una psicóloga que mirando quién es y quién no es pues es una especialista en violencia de género ¿vale? o sea una psicóloga de mujeres maltratadas y la jueza le llega incluso a preguntar que si considera que mi hija es una mujer maltratada y dice que sí pero a ver ¿usted es especialista en psicología de niños? ¿usted me puede decir de qué manera maltratada este padre o la niña si hace cinco años que no la ve? y de hecho ahí es lo que yo les decía antes ¿no? o sea le dicen en la sentencia dice así claramente que esta psicóloga no asista más a mi hija y que toda la psicología que pueda intervenir a mi hija que se debe se me debe hacer a mí partidario y conocedor de ello ya está esta señora no ha sido imputada supongo por un presunto erito de falsedad documental estafa procesal falso testimonio injurias y calumnias claro no no de momento no claro es especialista en violencia de género pero resulta que no sabe que llevas cinco años sin ver a tu hija pero aún así acredita que es víctima de una situación de maltrato por parte del padre señora psicóloga ¿cómo le maltrata Fermín a su hija si no la ve hace cinco años? me da igual me da igual yo soy especialista o sea es que llegamos al colmo del absurdo no tengo ningún tipo de contacto con mi hija entonces no sé si mi hija tiene una enfermedad crónica si se está muriendo en un hospital si la están enterrando no tengo ningún tipo de contacto con ella porque la madre no lo necesita entonces a través de la inspectora se abrió un expediente de asentismo escolar el año pasado yo en el 2016 recibo una carta de la DEAIA de aquí de Barcelona donde sale un expediente de riesgo de mi hijo estoy hablando del 2016 donde servicios sociales de Paredes del Vallés se pondrán en contacto conmigo hasta el día de hoy no sé nada yo he llamado una vez por mes una vez por semana una vez cada dos días o sea tengo como doscientas o trescientas llamadas a servicios sociales de Paredes del Vallés ¿vale? tu referente es Francisco Francisco estudia tu caso vuelves a llamar tu referente es Noemí porque Francisco lo han mencionado en otro sitio tu referente es María tu referente es Josefa tu referente es Antonia Pepa o sea más de trescientas llamadas y todavía no se ha estudiado el expediente de ausentismo escolar del año pasado ¿vale? pero es que este año ha faltado cuarenta y nueve días ya y ni sea el otro expediente de ausentismo escolar ni se han metido servicios sociales ni nada de nada o sea seguimos igual que el año pasado solo que este es el segundo año con un expediente de ausentismo escolar es absurdo preguntarlo pero bueno ya que estamos defíneme con una pequeña frase la gran labor profesional de los servicios sociales en tu caso no existe no hay o sea no hay ni labor ni preocupación ni intención o sea yo llamo y me dice paso la llamada cojo nota el siguiente voy a llamar yo cojo nota y paso la llamada ya opto por llamar una vez por semana paso nota y la llamada y yo le digo ¿cuántas notas tienes que pasar? porque si tienes que pasar mil quinientas vamos a hacerlo rápido te llamo de aquí cada media hora y entre hoy y mañana llegamos a las mil quinientas porque a mí no me sirve nada que digas cojo nota paso la llamada porque cojo nota paso la llamada llevamos como a ver de que empieza a llamar tanto a servicios sociales desde que hace los sentimos escolar dos años o sea los años los sentimos escolar de pues desde el primero sentimos escolar ¿vale? o sea del año pasado ¿de dónde son esos sentimos sociales? de Paredes del Vallés o sea los Paredes del Vallés de aquí de Barcelona ¿vale? Paredes del Vallés durante dos años les importa un bledo el supuesto delito de abandono de familia por parte de la madre y la sentimos escolar que lleva 120 más otras 45 falta de asistencia a una menor y los servicios sociales de Paredes del Vallés pasan nota ni están ni se les espera tomamos nota por si algún padre más ve que esto en la misma zona son de la misma porque a lo mejor y esto lo supongo yo os lo digo os lo informo ante la acumulación de delitos porque se puede considerar un delito de abandono de familia y en connivencia con los servicios sociales que permiten que esto se siga haciendo si hay más de dos padres nos metemos en tres o cuatro incluso se podría tratar el tema como una presunta organización criminal lo digo por si alguien que vea Fermín se quiere poner en contacto con él sos denuncias falsas de violencia de género Fermín me puede poner en contacto en cualquier momento con cualquiera de sus papás y podríamos actuar se puede actuar Padres Unidos contra estas supuestas trabajadoras sociales de esta localidad Fermín hay un procedimiento abreviado el 154 barra 2021 el juego de instrucción número 2 de Granollers y aquí ya empieza a alegrarme hemos pasado por la parte triste vamos a otra parte un poquito también más distendida porque aquí empieza la parte que a mí me gusta cuando empezamos a meter zarpazos como lo ves no a estas mujeres que se piensan que se pone en el mundo por montera bueno pues podemos anunciar que el señor Fermín tiene en el juego instrucción de Granollers en el número 2 tu pareja está imputada y se le ha pedido ya 4000 euros de fianza que debe depositar en base a la imputación del delito de acusación y denuncia falsa estipulados según el autojudicial en el 456.2 del código penal con la pena de prisión correspondiente más una multa de 12 euros diarios durante 24 meses es decir 9.760 euros enhorabuena bueno de alguna manera hay alguien que ve claramente lo que hay y siempre hay una mano amiga que para lo que en el momento le tendrá que pagar bueno cada uno tiene que ser consecuente de lo que hace ¿vale? está trámite el juicio lo tenemos si no pasa nada a mediados de este mes que viene nos lo han aplazado dos o tres veces alguna vez no se sabe ni por qué lo han aplazado se han pedido explicaciones la persona que lo ha aplazado a las 9 ya no estaba a las 9 entonces nos preguntamos que cómo lo ha podido aplazar a las 9 si ya no está bueno si no pasa nada pues lo vendremos el 16 de febrero ¿qué crees desde tu perspectiva que hace falta para que la gente salga a la calle tío ¿qué crees que se puede hacer al fin y acabo lo que se pretende es luchar por nuestros hijos y que nadie vuelva a pasar por esto ¿qué crees desde tu punto de vista que hace falta para que nos unamos todos y salir a la calle a decirle a este gobierno basta ya de señalaros con un dedo como si fuésemos terroristas yo pienso que hay miedo ¿vale? hay miedo a contar tu caso hay miedo a salir a la calle hay miedo ¿vale? y luego bueno quizás un poco de desunión entre nosotros mismos ¿vale? o sea yo voy a manifestaciones y veo a más abuelas y a más segundas parejas que a padres afectados y digo a ver si los verdaderos implicados somos nosotros o sea no podemos dejar ya cuatro abuelas luchar por los derechos nuestros de nuestros hijos ¿vale? y yo siempre he dicho lo mismo y de hecho pues si no me puedo llevar bien con todo el mundo ¿vale? pero si tengo algo claro que siempre he reivindicado y siempre he dicho que yo no estoy en esta lucha para hacer amigos que los tengo y enemigos también ¿vale? pero que estamos todos en el mismo barco ¿vale? y que si yo no me llevo bien contigo Jesús no tengo por qué ir a tomar un café contigo voy como un padre afectado y tú como otro padre afectado y los cafés y las covacolas o las copas o lo que sea ya elijo yo con quien tomármelo pero que dejar de ir a un sitio porque hay una persona que no te llevas bien con él que seguramente son males entendidos porque yo creo que la ira la furia todo lo que sufrimos al final lo pagas con quien más cerca tienes ¿vale? yo sigo bueno no tengo ningún problema en decirlo no puedo gustar a todo el mundo pero sí que tengo a lo mejor la de eso de que soy polémico soy de eso yo soy una persona que dice las cosas en la cara ¿vale? y que a lo mejor te puedo decir que eres un cabrón o eres de eso porque en ese momento pues estoy bajo de ánimos o en ese momento porque es mal interpretado o algo que tú me has dicho o lo que sea pero luego nos vemos y para mí un abrazo y una tendida de mano o sea no tengo problemas en decir que soy el primero que se equivoca y en pedir perdón por lo que haya hecho que a lo mejor no he hecho nada pero que a ver si es tan fácil como esto no va a cambiar hasta que no seamos un problema no tenemos más que ver que te cuesta hablar que se te mueve la barbilla y es porque te estás rompiendo de emociones y ahí suscribo lo que dices porque bueno y al fin y al cabo resumiendo lo que dice Fermín es el hecho de coño que somos padres que al margen de la camiseta negra blanca amarilla de que tengamos gafas que seamos calvos o que seamos más guapos o más feos al fin y al cabo estamos le reivindicando y este tío en este caso Fermín coño se ha recurrido a España apoyando a padres a los que muchas veces ni conoce se ha pegado una paliza ha salido de trabajar se ha quedado sin dormir ha venido con su pareja estuvo en el primer premio de luchadores en el año que nos cayó una chupa de agua madre de la mona hermoso estuvo el año pasado y además con todo tu permiso y tu respeto Fermín lo digo joder a Fermín le vi llorar en el margen derecho mientras que estaba yo hablando cuando le digo a Curro que se levanta como joder parece que tiene un muelle y no termino de decir las cosas y le digo Curro coge clean o algo así y se levanta y viene sin haber terminado su discurso y todo el ala de camisetas negras y mucha parte del público se levantó aplaudiendo admiración por Curro un papá que es otro luchador y cuando me quise dar cuenta estaba terminando el discurso y veo a Fermín aplaudiendo y a Fermín le vi lágrimas en los ojos por la admiración y por la lucha de un padre que había sido premiado en este caso entonces coño es que Fermín es lo que veis podrá ser un tío arisco podrá ser lo que sea pero Fermín está ahí siempre entonces creo que esta entrevista yo públicamente te pido disculpas porque quizá no sabía de tu caso y creo que alguna vez lo había comentado con Giovanna no sabía la barbaridad de tu caso nunca primero porque nunca la hemos comentado porque es un tío pues muy reservado por este tipo de cosas Rocío que es una gran amiga tuya tampoco me ha comentado nada y yo soy los que si no me cuentas nada yo no pregunto y cuando he tenido conocimiento dije Fermín hay que hacerla yo como dije Jesús déjame que estoy pasando un mal momento tengo que levantarme has hecho un par de entrevistas una te la hizo Manuel hace poquito y otra te la hizo la asociación 2ADN dos magníficas y muy buenas entrevistas y bueno pues ahora he esperado hacer yo la mía porque creo justo que Fermín tiene que contar su historia yo no digo porque sea mejor o peor sino simplemente porque a lo mejor un día Fermín y este es el motivo de este tipo de entrevistas es el hecho de no lo sé mi hijo me ha conocido viendo mi canal y quizá a lo mejor un día tu hija decida meter Fermín Fernández y diga coño voy a ver la segunda cara del vinilo mi madre me ha contado unas películas como me ha dicho mi hijo y mi hijo me llama y me dice yo sé que tú para mí eres un terrorista y yo para ti pero quiero conocer la cara del vinilo así literalmente me lo dijo entonces me gustaría que un día Fermín o otros papás tuviesen la oportunidad de que sus hijos supieran la visión de la película contada por sus padres y que contrastaran entre los dos lo bueno que tiene en este caso Fermín es que en este canal se permite el lujo de tener documentación que acredita lo que cuenta esta parte porque la otra simplemente son dimes y diretes esta parte documenta te voy a pedir que te pongas en ahora mismo así en plan así ah bueno vale vale que te pongas ahí muy bien no era no era esto pero imagínate ahora gracias como digo sos estos denuncias falsas de violencia de género vale te iba a decir que te pusieses ahora en posición de pensar que eres un tío importante que para nosotros eres un referente y te damos la oportunidad Fermín de que imagines que estás de pie en la tribuna del congreso de los diputados tienes ante ti a los 350 personas que viven de nosotros con esos impuestos para legislar cosas como las que tú has vivido quiero que te dirijas a ello y les digas lo que te salga del corazón yo les diría que porque lo más jodido de todo esto es que hay hombres que defienden estas leyes que les perjudican a ellos mismos vale y volvemos a decir a lo mismo esto solo lo sufre y solo lo pasa el que le toca vale esto es como bueno como le pasa a aquel que está allí de aquel lado no eso no eso no es posible yo cuento mi caso o sea yo no he contado nunca mi caso y ahora últimamente pues sí porque ya me he cansado de callarme pero que tú cuentas tu caso y la gente primero dice algo habrás hecho y luego dice joder Fermín mira que tienes mala suerte es que la justicia a ti no te está ayudando eres el único no el único no hay muchísimos miles miles vale y lo lamentable de esto es que solo lo sufre y solo lo padece el que lo vive vale y a lo mejor esos tú antes decías que que estos jueces estos psicólogos vale que hacen informes sin tan ni siquiera conocernos pues que tienen suerte no yo no les deseo humana suerte tampoco o sea fíjate espero que duren 100 años pero que alguno de sus hijos sufra violencia de género como hemos sufrido nosotros con denuncias falsas entonces yo sé de algún caso de que el padre el hijo ha denunciado al padre por violencia de género incluso por coger un teléfono móvil o una bicicleta que le ha prometido a su madre por decir que tu padre es malo el tiempo es muy sabio ahora ese niño que en su momento denunciar a su padre por un teléfono o por una bicicleta ahora está sufriendo lo que sufrió su padre una denuncia falsa por parte de su pareja entonces hay gente el karma es muy cabrón Fermín el karma es muy cabrón y las tortillas como bien sabes cuando se ríe la parte de arriba que está fresquita y la de abajo se está quemando las tortillas hay que darle la vuelta y la vida te pone donde te debes y me decía un buen amigo Jesús las agujas del reloj son las mejores costureras de las cicatrices el tiempo lo cura todo y es verdad porque o sea esto es algo que el tiempo perdido no lo ganas nunca y no es que lo hayas superado esto es como cuando pierdes a un familiar aprendes a vivir con ese dolor ¿vale? que al principio dolía mucho y se notaba mucho y llega un momento en que sigue doliendo mucho pero se nota menos no es que duela menos es que aprendes a vivir pues como el que le falta una pierna que piensa que ya ha perdido la vida ya ha perdido todo y luego pues camina con una pierna otopédica o vive su vida de otra manera o conoce otra gente que tenga su mismo acceso pues esto es lo mismo esto aprendes a vivir con ello y no te queda otra para ir terminando Fermín porque es un placer hablar contigo y de verdad que me tiene abrumado podría preguntarte cien mil cosas pero tampoco veo que te has roto ahí un par de cosillas y no quiero yo que lo pases mal lo que se trata de que lo pasemos bien nos divertamos que contamos que contemos de nuestra propia experiencia para que otros papás que piensan como dices tú esto le pasa a otros hasta que te pica la avispa me gustaría te voy a poner otra pregunta que está difícil en vez de congreso ahora imagínate que tú eres el Fermín del 2023 ¿vale? y quiero que te pongas a pensar que vas a tener enfrente tienes la oportunidad única de salvar al Fermín del 2012 2014 ¿vale? ¿qué le dirías al Fermín con lo que tú sabes ahora con lo que has vivido con lo que has sufrido y lo que estás viendo ¿qué le dirías a ese Fermín del 2015 para convencerle de lo que va a vivir? ¿qué le dirías a ese Fermín a ese cientos de miles de Fermines que hay todos los años? a ver si a mí cuando yo me casé con mi mujer ¿vale? porque como todo el mundo se casa con unas ilusiones con unas perspectivas ¿vale? yo nunca hubiera imaginado vamos que si me hubiera pasado por la cabeza que mi mujer haya intentado meterme a mí en la cárcel que haya intentado intentar hacer creer que soy un mal padre cuando yo vamos por mi hija dejo de respirar ¿vale? entonces pues yo que sé hoy en día no sé no sé qué decir porque aquel Fermín no es el Fermín de hoy el Fermín de hoy pues es un tío campechano que lucha e intenta pues estar ahí dar apoyo al que le haga falta si yo te cuento lo que vas a vivir en el 2018 19, 20, 21 y te lo cuento a ti en el 2015 ¿tú te lo creerías? yo no me lo creería vamos o sea te estoy diciendo que yo vamos ser juzgado mirado ¿vale? porque o sea eres juzgado y mirado por tu compañero de trabajo o sea que no he perdido el puesto de trabajo pues vamos porque me conocen hace años ¿vale? pero que vamos es que yo no me hubiera inocido en la vida ¿considerarías que se te juzga en un país como España solamente porque eres hombre? ¿tú considerarías en el 2015 que ese tipo de leyes te iban a llegar a ti a tocar? para nada o sea que ibas a ser señal como un terrorista eso es lo que yo me gustaría que le dijeras al Fermín del 2015 eh espabila que esto te va a tocar sí o sí que es como los motoristas los que se han caído los que se van a caer los hombres que están denunciados y los que van a ser denunciados es que es esto es que es esto es que es lo de la vispa o sea que no estés hoy no quiere decir que no estés mañana porque esto o sea hoy estás y te quiero mucho y por ti doy la vida y mañana te ponen cuatro denuncias de violencia falsa pero así de fácil porque o sea eh no sé o sea que se puede llegar a pensar o a pasar por la cabeza pero ya te digo o sea yo no hubiera vamos imaginado esto aunque hubiera habido cinco vidas más que una mujer que se casa contigo con cariño que o sea porque mi relación yo no era de un año ni dos yo llevaba 16 años con mi mujer o sea que no es decir la he conocido hoy y me ha engañado o sea yo lleve 16 años con ella vivimos una niña me separé dentro de lo posible como todo el mundo con las buenas y me vi metido vamos eh los juzgados juzgado señalado y y siempre teniendo quien con la verdad y con papeles y con grabando todo lo que haces para que no te puedas ¿tú te separaste? y de bien de buen rollo o sea el problema viene cuando pides la custodia compartida de tu hija claro o sea de hecho yo eso es imposible eso es imposible los dos los dos primeros años yo tenía un régimen amplio de visitas yo vi a mi hija un fin de semana si un fin de semana no dos días en tres semanas que se lo había adjudicado que se lo había adjudicado a la madre pero claro yo digo bueno esto será un par de meses un par de meses dos años y cuando ya empezó ahora para denunciarme policía de jano y empecé a ganar los juicios y no le daban prohibirle a ella pues lo siguiente fue prohibirme de que viera a la hija o sea no me dejó ver a mi hija tuve que denunciar y bueno entre proceso y proceso seis meses ahora un punto de encuentro incumple denuncia la avisan seis meses más acude el primer día no acude no lo va a denunciar o sea te ves sumergido o sea en procesos y en dinero de gasto emocional económico y bueno que hay muchos que como hablábamos antes no lo superan no lo superan la última pregunta Fermín espero que lo superes con nota bueno espero no sé que lo vas a superar con nota pero es una pregunta es una pregunta bueno simplemente es un gesto no es una forma de terminar la entrevista con lo que es Fermín con lo que es cualquier papá quiero que mires te voy a poner en primer plano que te voy a poner ya mi voz se va a quedar en off y quiero que te dirijas a la cámara que la mires fijamente que dejes de mirar al techo que mires a la cara a tu hija y le digas cuanto la quieres y lo que has lo que has perdido la vida por ella quiero que te dirijas a tu hija y le digas lo que te salga del mismísimo centro del corazón bueno yo le digo a mi hija que su papá no va a dejar de luchar que solo sabe una verdad que yo creo que en su pequeño corazoncito tiene que tener algún recuerdo y si no su papá se encarga de ser de los recuerdo fotos vídeos donde bueno estaba ya con su padre separado y tenía pasión por su padre y que bueno que pese al tiempo que pase o si pese a lo que pueda hacer o lo que pueda decir que cuando quiera hablar conmigo me va a tener aquí para lo que haga falta que no le voy a echar nada en cara por suerte por desgracia se ve su padre toda la vida y que por suerte por desgracia pues tendré que ver a su madre toda la vida porque tenemos una hija en conjunto pero que bueno que por mi parte aquí tiene a su padre nunca podrá decir que su padre no ha ido al colegio su padre no ha luchado por estar con ella bueno que aquí tiene mi corazón y mis brazos abiertos para cuando quiera preguntar cuando quiera saber no puedo decir otra cosa que el tiempo perdido no se puede ganar pero bueno nos queda mucho camino por recorrer pues este es el Fermín que yo conocí hace muchos años un poco más rudo más reservado era la persona que conocí y que tenía un mundo por montera que como todos pasamos por momentos duros y difíciles y que yo a veces decía pues que Fermín y él lo sabe digo es que a veces se va a la pinza hostias y como bien ha dicho él antes coño es que hay que vivir lo que ha vivido Fermín o sea es 14 denuncias que tu hija no vaya al colegio simplemente porque la madre no lo lleve que te falsifiquen una firma y te imputen un préstamo en un banco que te quiten el carnet porque alguien dice que tú has conducido cuando las notificaciones llevan a una casa donde ya no vives que esa señora conduce el coche le ponen acumulación de multas imaginaros lo que se puede llegar a convertir la vida de una persona en este caso como la de Fermín que ves que tu sueldo pues te quieres hacer un viaje con tu actual pareja quieres salir a tomarte una cerveza con amigos y que lo único que te queda es sufrir callar rendirte quizá Fermín no lo ha hecho y todo el dinero que ganas prácticamente tienes que pensar a futuro cuánto va a durar esto 6, 8, 10 años gastándome un dinero que no tengo pidiendo préstamos pidiendo favores para que joder poder sobrevivir a pagar este fin de semana o estos últimos 15, 20 días ya se ha gastado sin comerlo ni beberlo en 3 denuncias 2.000 euros como nos ha dicho anteriormente en un proceso judicial o en varios procesos judiciales personándose porque la señora se aburre debe ser que no tiene nadie que le alegre la vida y coño le ha plantado 3 denuncias lleva 14 14 denuncias en ni una sola se puede deducir testimonio los jueces creen que Fermín es infinito que su paciencia no se acaba pues quizá Fermín tenga un entorno social entorno familiar y el entorno de amigos y su pareja que le pone los pisos en el suelo pero no todo el mundo es Fermín Fermín no puedo más que darte las gracias por custodia compartida ya por tu camiseta porque siempre estás ahí para todo el mundo por haberte recorrido media España viajando apoyando a todo el mundo porque no parezca luchar porque tu hija sepa la verdad porque con esta gentuza nunca nos van a yo creo que no nos van a ganar nuestro ejercicio es mucho más poderoso solamente tenemos que creérnoslo y que no sé si se te ocurre decir alguna cosa que quieras que te dejes en el tintero yo pues darte las gracias a ti ¿vale? porque ya te he dicho al principio que bueno que a lo mejor hacía falta más gente como tú y más gente como yo ¿vale? más gente que nos diera voz y más gente que quisiera contar su caso para que se den cuenta de que ese 0,001 no es como no lo quieres vender ¿vale? yo lo tengo claro pero tú y yo tenemos 21 denuncias ya voy a decir cosas denuncias fraudulentas denuncias de falso maltrato que hemos acreditado que somos inocentes yo tengo una libre absolución por fundado de uso espurio todas las denuncias se refundaron en una en un solo proceso judicial a pesar de estar implicado en casi 30 procesos judiciales pero tengo una sentencia de libre absolución por fundado de uso espurio 7 denuncias Fermín tiene 14 ¡21! ¡Dos tíos! es que no hay más y con un término de suerte a lo mejor admiten y sale condenada la que denuncia falsa entonces bueno ya tengo ese 0,01% donde realmente yo creo que la condenarán entonces yo solo ya tengo el 0,01 ganado porque ya no vamos a decir que no se pueda demostrar lo demostraré de hecho no quiero avanzar las cosas pero vamos a intentar denunciarla por acoso porque claro esto ya pasa un acoso o sea yo he ido a declarar un viernes al juzgado y un sábado a la policía y decirle a la gente judicial la semana que viene volveré porque se va a sentar un banquillo por denuncia falsa y ahora no va a parar de tocarme la nariz ¿vale? para que salte y bueno lo que llevo ganando en 5 años es perder los 5 minutos pero vamos yo soy un tío doy gracias pues bueno a eso ¿no? a los amigos a mi pareja a mi familia que hay mucha gente que no los tiene y yo pues bueno me han hecho sentar siempre he intentado tener los pies en el suelo y antes de mover uno preguntar asesorarme a ver cómo puedo hacer pero que hay gente que no por suerte por desgracia no tiene eso entonces pues bueno como tú dices el ejército va creciendo y llegará un momento aunque esto tendrá que reventar entonces pues bueno no sé pues gracias Fermín a la familia al entorno social a toda la gente que has tenido siempre a tu lado de la que siempre has tirado de la que siempre nos hemos valido de los restos para que estéis ahí para estar juntos gracias a tu pareja que ha hecho que el Fermín de hoy esté aquí hoy por ejemplo contando esta anécdota gracias por la valentía de abrirnos tu corazón que aunque eres un tío muy reservado y además sabes que yo no me callo me ha sorprendido muchísimo este último año que conozco a Fermín joder pues hará ¿cuánto? 5, 6, 8 años no lo sé hace bastante aunque sea de vista de vernos en manifestaciones pero quizá donde hemos empezado a hablar me ha sido a partir de la gala luchadores 2021 o 2020 más o menos y joder dije hostias no sabía y además me lo decía Jesús tú no sabes de mi caso porque nunca lo he contado y era cierto y muestra de ello es que cuando he tenido conocimiento de la barbaridad que ha vivido Fermín mi obligación era preguntarle si algún día quería contarlo aquí en Malos Tratos Falsos TV y para mí ha sido un verdadero placer así que espero y deseo de todo corazón que ganes ese juicio que me ganes a mí no solamente en el número de denuncias sino que tú ojalá tengas esa condena por denuncia falsa que yo nunca tuve los malos espíritus judiciales hicieron que en la audiencia provincial en menos de seis meses alguien tuviese el poder telefónico de cambiar hasta en tres veces el ponente de la audiencia provincial eso yo no lo he visto jamás Fermín para que veas el poder a lo que uno se tiene que enfrentar y dicho esto no me queda más que de nuevo agradecerte tu paciencia tu valentía y ojalá tu hija vea esta entrevista y vea el pedazo del padre que tiene y que no pares tío que necesitamos a más gente con estas camisetas negras un abrazo enorme mil gracias por todo fuerza y honor hasta la próxima amigos gracias a ti te he solucido a la vez gracias